Vamos a llegar, estamos ya ultimando detalles, para el Congreso yo creo que vamos a estar entregándolo el miércoles a la noche, a última hora, calculada hasta las 12 de la noche vamos a estar acá trabajando. Pero sí, sí llegamos, son detalles nomás del piso, pastinado y eso, y colgar algunas telas, los banners que nos van a traer ellos, y ya lo vamos a estar entregando. Sorprende la cantidad de personas que están trabajando. ¿Cuántos son los que están poniéndole el hombro a todo este emprendimiento? Y somos bastantes, son 43 chicos míos que están trabajando, estamos trabajando bastante ahora, hasta casi 10 o 11 de la noche todos los días, y después está toda la cuadrilla municipal, están los del asfalto, todos los de Arquimvial que hicieron todo el asfalto, hay un montón de gente involucrada en el proyecto ese. Una duda que me queda es sobre la empalizada que está detrás de esto, ¿qué va a ser eso? Lo que está detrás, bueno, va a ser en realidad el parque, que lo que se va a usar ahora para el Congreso van a poner una carpa, una carpa de 300 metros cuadrados con piso, donde va a estar el catering, bueno, no sé, van a tener un salón para, no sé con qué función, pero van a tener un salón ahí bastante importante, porque creo que es tanta la cantidad de médicos que vienen, que no, si bien el predio este es grande, no les alcanzaba para una parte que querían poner allá. Bueno, así que bueno, va a estar la carpa al lado de afuera. También es una necesidad de que vos invites a los vecinos marajenses a sumarse a esta infraestructura hermosa que estás poniéndole los puntos finales. Sí, sí, ya están viniendo bastantes ciudadanos, vienen a ver, a conocerlos, que pasen a visitarlos, estamos nosotros acá todo el día, pueden pasar cuando quieran ver las instalaciones que quedaron bárbaras. Le han puesto todo lo mejor, lo ves vos acá. Así que bueno, cuando quieran nos esperamos.